La cocina que hoy en día realizamos en el restaurante Piaf la defino yo como una cocina francesa de autor porque porque ya no es pura francesa no ya tenemos muchos toques de algunas otras regiones de algunos otros países platillos innovadores platillos con mucho sabor con sabores este que los sorprendan eso es lo que nosotros buscamos en cada uno de los platillos y nos esforzamos a diario precisamente para eso tú no puedes hacer cocina de primera con productos de segunda ni de tercera y eso me ha quedado muy claro al día de hoy para hacer cocina de primera tienes que tener producto de primera tenemos un atún que viene de encenada que está delicioso super fresco solamente lo sellamos un poco hacemos un pan provenzal que es muy tradicional en francia pero que lo complementamos con elementos que no son tan franceses hacemos una salsa de perejil y hacemos un aire de un aire que tiene azafrán y soya entonces ahí hay muchos sabores que se contrastan y que hacen un platillo muy fresco pero a la vez intenso en sabores me siento liberado me siento pleno cada vez que hago un platillo nuevo en piap porque disfruto eso disfruto crear algo diferente el miedo ya pasó y ahora venimos con una mentalidad positivísima un ánimo diferente una un compromiso muy grande con los huéspedes porque eso es lo más importante tenemos un gran compromiso con ellos no podemos fallar entonces por qué no darle hacia adelante no a el no su ¡Gracias!